Música Buenas, como les va, bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos Como están ustedes, como les va el día de hoy, espero que estén muy bien Déjenme ahí en los comentarios como están, que hondo, que cambio en esta semanita, como están Yo mucho no cambio, porque como les dije en el video pasado, grabé los dos videos seguidos Así que estoy así, ensayando a full, en las obras en las que actúo, ensayando a full Con mis alumnos también, ensayando para la peli que voy a grabar pronto También con el mundial de artes escénicas, así que estoy como con todas esas cositas y más Así que estoy como entretenido, este fin de año me tiene Pum 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 pan, espero que ustedes estén mejor en donde estén En cada país, en cada provincia en la que se encuentren Que este COVID esté calmándose, así pueden ser un poquito más libres Y hacer las cositas que les gustan, salir a tomar mate, al parque, bueno Todo lo que sabemos que nos hace bien Como saben, me creé la app Mi Cafecito Que es donde ustedes pueden donarme desde 100 pesos argentinos para arriba Lo que tengan ganas, como para poder retribuir esto que yo hago acá en YouTube Me alegraría mucho que lo hagan Es lindo que también que uno pueda cobrar por lo que le gusta, ¿no? Ya que el señor YouTube en Argentina, el día que viva afuera Por ahí, no lo necesitaré pedir Pero acá, mientras viva en Argentina, voy a tener que pedirles el apoyo de ustedes Así que para eso está Saben también que si tienen que suscribir, dejar un comentario, un me gusta Compartir el video y todo lo que les pido siempre para que cada vez seamos más También seguirme en mi Instagram que es jolabadokey Donde subo historias, quejas, reel, etc. Y entrenarse mi día a día y todo lo que estoy haciendo y lo que me va pasando También en mi TikTok que es jolabadokey Pero antes de hacer todo esto Saben que tienen por eso un stop Una pausa y hacerse sujo el momento de la semana Que en mi caso es el café que me sobró el video pasado Un litro me hice de café negro con crema de leche, cacao amargo y canela frío Pues obviamente con mi pajita de Mickey Como pedí en el video pasado, necesito una productora O un productor que me ayude Porque se me acabó la batería de la cámara Después del video anterior tuve que cargarlo un rato Tuve que esperar, intenté grabar un cover en el medio Como para que la cámara descanse y se cargue un rato No, no se puede todo En esta vida por más que uno quiera Y mirá que el argentino la rema, eh Pero hay casos que le exceden Yo no, 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 ya no estoy Para la parte de producción no Así que háganme un hashtag en Twitter Un productor o productora para Joel A ver si me viene de algún lado Pidan una productora por mí ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? En el video de hoy vamos a reaccionar A la otra canción nueva que sacó Dana Con Mau y Ricky Que me da mucha intriga No vi nada, no escuché nada Estoy como un neófito del tema Así que vamos a ver qué onda No sé, de antemano ya se predispone mal Porque yo soy así, porque nada No creo que me guste más que la que vimos la semana pasada Y si no lo fueron a ver, por acá va a aparecer Vayan a verlo después de ver este video O antes y después ven este Como más les guste Porque estoy seguro que va a ser tipo Un reggaeton o un trap O algo así como más movidito Y ya sabemos que en mi punto de vista Y desde mi visión, como digo siempre Que no es la única, es la mía Me gustan las canciones más tipo Dan embaladas en cosas así Y no tan en cosas como punchy, punchy, punchy Salvo la de la arabe, ahí sí La de la arabe, gracias Ese tema lo amé Pero vamos a ver qué onda A ver qué onda con Mau y Ricky Y yo hice un video reaccionando a la voz argentina Que también, si no lo fueron a ver Va a aparecer por acá Para que lo vayan a ver Que ellos ahí hicieron una presentación Yo no soy fan de cómo cantan los reggaetoneros Cantan con la boca muy cerrada Cantan muy allí O cantan muy allí Acá también de esta parte Entonces a mí no me matan La verdad Técnicamente O los tipos de voz Y lo que me genera con Dana Y con este tipo de artistas Es que ella tiene que bajar un poquito su calidad Para que ella no estar ahí arriba Con Y la gente abajo Perdón por lo que hice recién Sin más preámbulos Y sin seguir hablando Porque si no yo sigo acá hasta las 3 de la mañana Y aparte porque acá empieza MasterChef Celebrity Y lo tengo que ver Para ver cómo es el primer capítulo Vamos a seguir con la reacción Oh, hay una concha de mar, ¿es eso? Oh, hay una concha de mar dorada Ay, Dana Morocha Te necesito de nuevo, Morocha Te amo Me gusta, eh Me gusta No, 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 no Ya está Por mí puede ser feo todo Que esto vale ¡Epa! ¿Qué es esta producción? ¡Qué! ¡Ay, ella me voy de culo! ¡Me encanta! Me está gustando Esas luces Atrás de esas Como si fueran nubes Amo No, ella es tan más sexy que nunca ¡Ahí están los trajuntos! No, no, amo esto Ella está arriba y me encanta Amo ¡El cambio! El cambio de las luces Del blanco a rojo ¡Ah! No, 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 no Esto es hermoso Esa campera plateada No, no, no Ella no da más de sexy La amo ¡Guau! Vamos a hacer la parte de FBI Que me encanta hacer a mí Que es buscar ahí en Spotify Quien la escribió Quien la compuso Y toda esta perorata Que me encanta Interpretada por Dana Paola Y Maui Ricky Pues claro que sí me hiciera Escrita por Dana Paola Freddy Montalvo John Leone Casi John Lennon Pero no Soy un imbécil José Carlos Cruz Juan Morelli Mauricio Alberto Reglero Rodríguez Pablo Martín Y Ricardo Andrés Reglero ¿Cómo se llama Maui Ricky? ¿En serio? ¿Será alguno de estos? Y deben ser estos Mauricio Alberto Reglero Rodríguez ¿Es el verdadero apellido De ellos? Reglero Exactamente Sí Ellos también escribieron Junto a Dana Me se ponen para muy bien Me copó Me gustó Mucha producción Me encanta Cambios de ropa Cambios de set Ellos estaban muy sexys Y ellos también Así que eso me re gustó Pero era como Estaban sexys Pero no estaban burdos Ni ella estaba burda Era como un sexy Como de sex appeal De Mirame acá estoy Pero sin pasarse la raya Eso me gusta Porque da como a la imaginación Y es como que te queda como La parte que estuvieron separados Y la parte que estuvieron juntos Me gustó Ella Impoluta vocalmente Amé Me encantó Pero He aquí mi teoría ¿Por qué me gustó? Porque cantaron bastante Por separados Ellos dos de ella Entonces Ahí ella puede lucirse más Y puede darlo todo Aguante eso Me parece que acá Fue inteligente Desde ese lado No digo que ellos no se la puedan bancar Yo no los estoy criticando a ellos Como cantantes No Yo hablo del género El género reggaetón No es un género Para mostrar Un caudal de voz Pero ella pudo hacer cosas hermosas Que me encantaron El arreglo que hicieron También me gustó Ella también estaba bastante arriba Así que Banco Mil Eso Y hubo mucha armonía A nivel videoclip Los colores que usaban Los cambios de C Cuando estaban de rojo De negro De blanco La verdad Me gustó mucho Banco esta colaboración No me lo hubiera imaginado No era la colaboración Que yo más esperaba Viene cuando la gente dice No Sabes que lo necesitabas Hasta que sucede Bueno Me copo La canción Mucho power Mucha onda Ellos estaban como re sexy Estaban como re dándolo todo Así que la verdad Me copo Esas nubes Que con las luces Tipo como si fueran Como como los limbus Que había rayos Concha esa de mar Excelente No no La verdad Me encantó Me gustó mucho eh Yo no esperaba Tanto como dije antes Y banco Quiero que adivinen Cuántos joeles creen Que le puse a cada parte A la canción por un lado Y el videoclip por el otro A ver si adivinan Cuántos joeles Hubieron De mi parte Quiero que denme en los comentarios Para que chatrimos un poquito En los comentarios del video Y a ver qué nos pareció Y qué cosa Toda esa cosa Toda esa cosa Porque de repente era cubano Quiero saber Dónde se filmó Déjenme en los comentarios Que me interesa saber En qué parte se filmó Si ella fue para Miami Si ellas fueron para México Ella está yendo mucho a Miami Igual por las Breach Así que por ahí Lo filmaron ahí Pero nada Me copó bastante Muy bien La verdad No tengo más nada para decir Así que voy a dar por terminada Esta parte aquí Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a este videoclip Así chatemos un poquito ahí Por el videito de YouTube Si están de acuerdo conmigo No Y todo lo que saben Para que podamos chatear ahí un poquito También saben Que lo pueden compartir Dejar un me gusta Todo para que cada vez Seamos más Muchas gracias por el amor Y el cariño De siempre Se los agradezco Un montón Me pueden seguir en mi Instagram Que es Jodelabadok Donde subo historias Quejas Reel Etcétera Y también en mi TikTok Que es Jodelabadok Pues claramente que sí Donarme también Dinerillo En cafecito App Barra Jodelabadok Desde 100 pesos argentinos Para arriba Lo que ustedes quieran Y puedan Todo ayuda Y obviamente Suscribirse al canal Para que cada vez Seamos más Muchas muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre De nuevo No me voy a cansar De decirlo Gracias 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 En serio Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Como digo siempre Y nos vemos En el video de la Semana que viene Y nos vemos